Siempre lo que fuimos diciendo que es nuestra forma de trabajo, es la que se ve, la que siempre venimos cumpliendo y la idea, bueno, el fin siempre es trabajar obviamente por la localidad y la gente del partido Salto. Me acuerdo que hace poco, después de lo que había pasado del día del paro, la denuncia en penal, que hicimos una entrevista en tu programa de radio, uno decía, pero ¿y ahora? ¿qué va a pasar? Y yo te dije, no debería pasar nada, porque una cosa es cuando uno ve algo que está mal, que le parece que está mal, cuando tiene que estar en contra de una decisión, estamos para eso, para hacer ver, marcar los errores que creemos que tiene la persona, el intendente fue elegido por el pueblo, pero después cuando hay que ayudar a gestionar, cuando hay que conseguir cosas para el pueblo, bueno, y se puede ayudar, me parece que la política hoy va más por ese lado, no es me opongo siempre o también siempre estoy a tu lado, digamos, ni una cosa ni la otra, creo que hay que tener buen tino y, bueno, y creo que en eso es nuestro grupo, por lo menos el pro local, y la mayoría de la gente, cambiemos, piensa eso, que tenemos que ser oposición, tenemos que ser oposición, pero cuando hay que hacer algo para el beneficio de todo el partido de salto, estamos acompañando. Y bueno, y la relación siguió bien, por lo que estuvimos viendo, ¿no? Y eso también era otra pregunta, ¿qué iba a pasar del otro lado? Por eso, eso es, digamos, cuando hay dos partes, siempre obviamente la relación es buena o cuando hay dos partes, la relación es mala, siempre los responsables, tanto para una o para la otra forma, son los dos, nunca es uno solo. Así que eso es un crecimiento, ya mal de político, como quieran, bueno, de ambos lados. Daniel, lo que más la gente se está preguntando es el tema de las obras que fueron anunciadas, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el río, ¿no? Puesto que también hay algunas informaciones que alertan un poco. ¿Vos cómo lo ves? ¿Llegaremos a Buen Puerto? Mirá, por lo menos estas obras, las obras que se licitaron la semana pasada fueron anunciadas, si ustedes se acuerdan, en el mes de enero, digamos, no es que fue por esta última inundación, ya en el mes de enero, cuando tuvimos la visita del Vicegobernador, del Ministro de Desarrollo, bueno, de Infraestructura y demás, ahí se comprometieron, después creo que a la semana, 10 días, hicieron una reunión de cuenca y ahí ya salieron las obras que se iban a hacer, que se iban a ir licitando entre abril, mayo y junio. En abril, como todos sabemos, se licitaron el primer plan de obras, que es lo que es limpieza, dragado, no sé exactamente, no tenemos todavía el pliego, pero que van a empezar en teoría en 60 días y van a durar desde el comienzo 90 días. Pero es una obra de 160 millones de pesos, o sea, no es una obra cualquiera, digamos, de limpiar el margen del río, digamos, es una obra importante, que es la primera vez en la historia que por ahí tanta plata para una obra hidráulica en Salto, porque en el mismo momento va a ser la obra esa, desde donde comienza el río en la localidad de Salto hasta Recifes, y en el mismo momento va a ser una obra muy similar en Arrecife hasta llegando a Varadero, o para el lado de Varadero, unos 40, 50 kilómetros. O sea que en el mismo momento se van a hacer las dos obras. Creemos que eso, después, bueno, sigue en estudio el tema de los aliviadores en el puente de la 32, qué se va a hacer con el puente de Vergara, y a su vez en junio, seguramente junio o julio se va a licitar, digamos, para que una empresa haga el plan de obra de la cuenca. No la obra, el plan de obra. Bueno, esas son todas cosas que, bueno, justamente para no empezar por la obra faraónica, digamos, ya hay licitadas obras en lo inmediato para, bueno, que sin lo posible el clima ayuda, no pueden hacerse esas obras antes que llegue una nueva lluvia y demás. Porque, bueno, muchos me preguntan, no, porque están diciendo que se viene de nuevo el agua. Eso no lo sabemos. Yo diría a la gente que en eso, a ver, esté tranquila o no, digamos, es decisión de cada uno, pero no se deje llevar por lo que se dice en el sentido... A ver, ¿se acuerdan del 2015? En agosto, cuando fue la inundación, se decía que en octubre venía otra y, bueno, después, por suerte no vino. No quiere decir que ahora vuelva a pasar lo mismo, pero hay que estar tranquilos. Es la naturaleza. Es la naturaleza y si viene, viene. Y ojalá las obras estas sirvan para paliar, digamos, esas posibles lluvias fuertes. ¡Gracias!